ya no quieren mas mira tomo mi video vaya a ver lo que pasa es que a pesar de que me paso ya en la caja ya lo he compartido a todos y a todos y a todos y a todos pensé que la crema me iba a dar esta bonito miren y arriba esta la mano tambien vamos a ir a verla arriba esta el otro miren que bonito paradise el salvador miren 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 de fotos esta bonito la verdad aqui andamos amigos aqui andamos miren este es el mirador y restaurante paradise aca tiene la grada ve la grada ve miren de madera ve esta bonito miren 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 Si es pintura 3D la verdad.